En hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, conoceremos la historia de Tony Peña, gloria del béisbol dominicano en grandes ligas, considerado uno de los mejores receptores del béisbol en todo el mundo. Se destacó por sus habilidades defensivas y por su posición poco ortodoxa detrás del plato. Hoy, ante nosotros, tenemos al ser humano, el padre y muchas facetas más de este destacado dominicano. Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, Tony Peña, vamos a conocer más de su historia. Tony Francisco Peña, ¿cómo está usted? Bien, William, ¿cómo está? Qué placer. El placer es mío. ¿Es Tony o es Antonio? No, Tony. ¿Tony? Tony. ¿Raro? Porque casi todos los Tony vienen de un derivado de Antonio. De un derivado de Antonio. Tony Francisco Peña Padilla. ¿Y nunca tuvo usted algún inconveniente con relación a ese nombre? ¿Que creyeran que era Antonio o que todo el mundo siempre asumió que era Tony de nombre? Sí, sí, he tenido ciertos problemas con eso. O sea, que todo el mundo cree que Tony es un derivado de Antonio y he tenido ciertos problemas con eso. Es más que cuando... Yo iba a viajar, que es el tema más sencillo. Cuando yo iba a viajar, el vuelo lo compraba las organizaciones y ellos ponían Antonio Francisco Peña. Oye esto. Pero mi nombre es Tony. Cuando yo, y gracias a Dios que me pasó la primera vez y yo tuve que perder el vuelo que me compraba la organización y tuve que comprarlo yo. Porque cuando me saco la identificación, mis identificaciones dicen Tony. Tony. Y entonces en Estados Unidos te mataban el Francisco también, le mataban el Francisco. Tony Peña. Tony Peña. Por eso es que usted, mundialmente conocido, Tony Peña, porque es Tony de verdad, ¿no, Antonio? Así es, de Palo Verde. ¿De Palo Verde? De Cristo y República Dominicana y el mundo. ¿Palo Verde es un distrito municipal? Sí, sí. ¿Y usted sigue teniendo contacto con Palo Verde? Sí, sí, sigo teniendo contacto en mi tierra que me vio nacer. Ok. ¿Cada qué tiempo asiste a su campo, a su pueblo, a ver su gente? Mira, estoy... Paso mucho tiempo allá. Es más, que cuando yo voy para las fincas, yo paso, en vez de irme por otro lado, yo paso por mi comunidad. Por Palo Verde. Por Palo Verde. Y se ha encontrado muchas veces amiguitos suyos que crecieron juntos ahí y que todavía están ahí viviendo y todo eso. Sí. Ahí están mis raíces, William. Qué orgullo. Mis raíces están ahí. Y lo curioso es cuando tú llegas, que tú llegas donde tú naciste, que tal vez que tu vida ha cambiado totalmente y cuando tú llegas allí te reciben con esa sinceridad, con esa simpatía. Y que tú te sientas y te sientas en piedra y comienzas, tú dices, vamos a tomar un trago y tomarte un trago con todos tus verdaderos amigos. Los de verdadero amigos. Usted fue la bandera nuestra por muchos años y en aquellos tiempos, obviamente, donde tampoco teníamos tantos accesos, ¿no? A ver la televisión, a verlo por las redes sociales, etcétera, etcétera. Y uno oía ese juego de pelota por radio. Y entonces cuando Tony Peña bateaba, cuando Tony Peña había un ponche, cuando Tony Peña hacía una de esas diabluras, real y efectivamente en ese tiempo uno lo que hacía era erizar los pelos. Yo sé que mucha gente está conectando conmigo en este momento. Por eso hay tantos temas que hablar y por eso, pero antes me gustaría saber, Tony, desde Montecristi, ¿qué pasó con usted y el béisbol? ¿En qué momento hizo el click con el béisbol? El momento de béisbol lo hice de mi temprana edad. Tenía nueve años. Bueno, yo comencé a jugar siempre jugando en la receptoría. ¿Siempre? Siempre. Siempre. Yo quería, cuando yo tenía nueve años, yo quería ser como el mariscal antiguo. Mariscal antiguo, el mariscal antiguo era uno de los receptores en ese tiempo, jugaba con los tigres del 6. Y yo quería ser como él. Fui creciendo, fui creciendo donde mi madre, mi mamá, fue la que me hizo el lanzamiento de la primera bola que yo pude recordar. O sea, yo recibía como una piedra, nosotros eran cuatro hermanos, varones y una hembra. Entonces, mi mamá era neutral y mi mamá fue quien me dio los primeros pasos del béisbol. ¿Su mamá le pichaba? Nos pichaba y jugaba con nosotros también. Mi mamá era batuta y constitución en mi casa. Pero cuando fui creciendo, fui encariñando más y más y más. Yo me llevaba una pela casi diaria. ¿Por jugar de más? Por jugar béisbol. Una pela. ¿Por qué? Porque en el campo tú sabes que uno siempre se cría dentro de todos los animales, en el contorno de uno. O tú tienes tu puerquito que tiene un caballo, que tiene un burro y esas cosas. Entonces, nosotros teníamos que preparar la comida a los cuerpos primero, llevar a los caballos a comer o preparar todas esas cosas antes de estudiar a jugar. Entonces, yo lo que hacía, llegaba del colegio, yo iba a la escuela, llegaba de la escuela, tiraba los libros y me iba para el play. ¿Todos los días para el play? Todos los días para el play. Y esa pela segura. Esa pela segura. Con un barejón. Entonces, no con un barejón. ¿Y con qué te daba? Mi mamá nos daba con lo primero que ella tuviera en la mano. Ya tenía un cable de alambre y me pegaba el alambre. Tenía lo que sea. Pero gracias a Dios, gracias a Dios que mi madre me dio una gran formación. Cuando llega el tiempo de firmar, siendo nosotros pobres, mi mamá una simple profesora y mi papá un simple jornalero ganando 12 pesos semanales para mantener una familia. Entonces, cuando voy a firmar, me llega el scout y mi mamá le dice, cuando usted puede traer el frente, ponga su trasero y párgase para afuera que mi hijo no está de venta. ¿Mi hijo no está? De venta. De venta. Y yo, yo era bueno en mis estudios y yo le decía, mamá, déjame ir, déjame ir, déjame ir, que eso es lo que yo quiero, yo quiero jugar. Y el escándalo duró una hora hasta que llegó mi papá de trabajar en una finca guinera en Palo Verde. Llega papi y cuando llega, yo digo, papá, mira, mamá no quiere dejarme que yo juegue. Me estaba por firmar y ya no quiere. Y él le dijo, oye, déjalo ir. Y yo le dije, mira, mamá, yo tengo 17 años, yo me voy, si me va bien, yo sigo. Si me va mal, yo vengo y continúo mis estudios. Y me dijo, con esa condición. Y ahí se fue. Y ese fue mi comienzo. ¿Quién descubre a Tony Peña en Montecristi, en Palo Verde? ¿Quién descubre ese talento? Julio Martínez, Julito Martínez. Julito Martínez era un coach, hermano de Horacio Martínez, en Padre de Cáncer. Él me descubre. No sabía en el día del estrellado. Yo llego en julio, estamos en el examen, en la escuela secundaria. Cuando yo llego de coger el examen, me dicen, te están esperando en Villavasca. Había un señor, Rafael Martínez, que ya estaba escuchando. Y me dijo, cámbiate, cámbiate, ven, múntate aquí. Y yo te llevo. Y yo salí de allá. Y recuerdo que Ramón Lora, que mi padre de Cáncer, mi hermano, mi compadre. Y yo llegué a Villavasca sin comer del liceo. Y me dice, Tony, ¿tú comiste? Y dice, no, no he comido. Y él me compró un pan con un refresco rojo. Con un pan, muy común eso, en los campos, sí. Y llegó, el scout llegó, Howie Hay, llegó como a las 5 de la tarde. Y había un total de unos 35 jugadores. Y, ¿quién firmaron, Juan? Único de los 35. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque ahí, me imagino que había de todo. Había pitchers, el señor Starr, todo. De todo, sí. Único. Sí. ¿Qué equipo lo firman? Los piratas del pitch. Los piratas. Sí, ahí comienza. Ahí comienza la historia de Tony Peña, Grandes Ligas. Cuando lo firman en Montecriste, ¿dónde se va? Mira, cuando me firman, yo recuerdo que yo tenía un par de zapatos. Con un uniforme para el colegio. Y andaba descalzo, semidesnudo, a tardar 16 años. Con una remua dominguera. Que era para tú ponerte los domingos. Y me entregaba el bono. Lo primero que hice fue, mami, mira. Ahí está el dinero. Coge el dinero. Sabe todo lo que tú debes. Yo no quiero nada más comprarme ropa. Comprame ropa a mí. Comprame ropa a mis hermanos. Comprame una macota de ketchup. Y cuando vamos a cambiar el cheque, la sinceridad y esas cosas de nosotros los campesinos. Y es que yo le digo a mi mamá, mamá, vamos a cambiar el cheque. Y me dice, sí, vamos a cambiar el cheque. Entonces dice, no, busca un carro, que nos vamos a un carro, págalo de ahí. Yo veo a mi mamá que sale y dice, ¿y en qué nosotros vamos a traer tú a esos cuatro? Cuatro mil dólares. Y él me dijo, aquí en esta cartera. Dice, pero ahí no cabe. Yo digo, sí cabe. Y salió para Santiago. Después de esa firma salimos a Santiago a cambiar el cheque. De cuatro mil dólares. De cuatro mil dólares. Cuando yo veo que me dan cuatro papeletas de mil, me dieron cuatro mil con cuarenta centavos. Pero yo le he dado a unos días. Estaba a uno por uno. A unos días. Estamos hablando de mil novecientos... Setenta y cinco. Mil novecientos setenta y cinco. Eso cuando lo firmé. Ok. Y luego, cuando salimos, cogí el dinero. Mami tenía su casita muy bonita. Ella no lo pudo pagar. Qué bueno que estamos aquí en esto que hay muebles. Que me hace recordar todos esos momentos difíciles. Pero en ese momento, William, un momento alegre, lleno de felicidad. Porque le habían sacado todos los muebles a mi mamá de su casa. Porque no había podido pagar los pagareces. Los pagareces. Y con ese dinerito. Y con ese dinero seguimos directamente a Monte Cristo, de Santiago. Y le dije, yo quiero que mañana me le lleven todos los muebles que ustedes llevaron a mi mamá. Me lleven aquí. ¿Y con qué lo va a pagar? Le digo, ¿cuánto es? Yo era rico. Ya era rico. Saqué los cuatro mil pesos y le dije, ¿cuánto es? ¿Le dan eso? ¿Le dan eso? Sí, no, no. Y le sobra, escúseme. Y yo, que te escuse ahora. Sácame de todos los muebles a mi mamá y se los llevo. Ya habían vendido una máquina de coser. Hubiesen vendido un gavetero y toda la cosa. Yo le dije, yo te estoy pagando. Exacto. Tú me lo buscas. Y eso fue lo que hice después de esa firma. Ahí fue que fue. Ahora, en el ámbito de béisbol, me firmaron en julio, 15, 16, por ahí. Y salgo hacia Estados Unidos a finales de septiembre. Para la línea de intrusión. Rápido. Rápido. Sin saber hablar inglés, sin saber hablar nada. O sea, ya tú sabes. Recuerdo cuando mi mamá me llegó al aeropuerto. Estaba Alberto Lois, Silvio Martínez, Juan de Elisa. Y Nelson Norman. Y ella me llevó al aeropuerto y le dije, mire, aquí está mi hijo, cuídeme. Se lo entregó a ellos. Y eso fue lo que hice. Después de la firma, eso fue lo primero que yo hice. Al llegar a Texas. No, a Texas no. Yo fui a Bradenton. Ah, muy bien. Y los piratas estaban en Pittsburgh. Ok. Pero hacían la liga intrusional en Bradenton, en Florida. Perfecto. Se fue a la Florida y al llegar allí, en otro país, sin hablar inglés, con otro tipo de alimentación, con otras horas para dormir, en otro clima, en otra nación. ¿Qué sintió? Yo me enfermé. Me imagino que del estómago. No, lo que le llaman homesick. Ok. O sea, enfermo psicológico, porque me hacían falta mi mamá, me hacían falta mi familia, me hacían falta la comida. Ahora mismo, William, nosotros estábamos muy americanizados. Sí, sí, totalmente. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo no. Nosotros no sabíamos lo que era un hamburgues. Claro. Nosotros no sabíamos lo que era un hot dog. No sabíamos lo que era un steak. Nosotros desconocíamos eso. Pero nosotros era gallinita, guineo, ustedes, por ejemplo, mucho guineo y chocolate. Sí, sí. Entonces, entonces, llegamos allí y vemos esto. Yo creía que lo que estaba comiendo era, a Dios que me perdone, que yo lo que estaba comiendo era comida de perro. Entonces, los muchachos lo que hacían era, lo único que yo comía era pan. Y me tiraba, los panes los tiraban. Y yo, ¡fuah! ¡fuah! Y lo ponía aquí, ¡fuah! Y cogía todo mi pan y me lo llevaba para mi habitación. Y yo, un tiempo comiendo eso, hasta que luego fui familiarizado, comía espagueti, sí. Con mi apoyo y esas cosas, pero después lo otro, cuando ponía, pues no comía. ¿Cómo se comunicaba entonces el equipo con usted, sin el idioma? En ese entonces, gracias a Dios, que yo fui con cuatro jugadores, cuatro muchachos, que ya ellos habían viajado y ellos me servían a mi intérprete. Pero, cuando estoy quechando, pues yo creo que es importante la comunicación. Yo no podía ir a un montículo sin saber inglés. Yo iba a un montículo, pero en esos normas, que la acción esto iba, y yo hablaba y en esos normas me traducía. Me pusieron de compañero de cuarto con un americano. Ok. ¡Ay, Dios mío! Para ayudarlo. Ahí estamos nosotros, viendo televisión, uno botado ahí y el otro ahí. ¿Televisión en inglés? Sí, me dice, se llamaba Brian Clark, se llama. Y él me dijo, habla un poquitico de español. Él decía, tú enseña a mí español, yo enseño a ti inglés. Y yo le digo, perfecto. Y yo le digo, tú primero. Y me dijo, light. Y yo le digo, luz. Light. Y le dije, luz. Y me dice, turn off the light. Y entonces, él la apaga. Ajá. Dice, turn off the light. Y yo le digo, apaga la luz. Y así fueron aprendiendo. Y así fue aprendiendo. Y yo me aprendía una palabra de inglés todos los días. Con él. Con él. Hasta que él terminó hablando un español perfecto. Y yo terminé hablando un inglés machacado, pero me defiendo. Perfecto. Mire, ¿en qué momento sube a jugar Grandes Ligas? Primer juego. Primer juego fue en el 1980, septiembre primero. De 1980. ¿Cuándo subió a Grandes Ligas? ¿Abriendo la temporada? No, no. Al final. Ahí pregunto, ¿por qué? Al final. Fíjate, en ese entonces no era tan fácil llegar a Grandes Ligas. No. Entonces, cada jugador tenía que pasar por una etapa de por lo menos cinco años en Ligas Menores. Ajá. Para tú poder servir. Correcto. No habían tantos equipos. Ajá. El talento era mayor. Donde yo comencé, como dicen, en la Liga de Novato. Era un roster que no tenía límite. Ok. O sea, un equipo tenía cincuenta jugadores ese juego. En ese roster yo estaba y había unos diez receptores. Wow. Y el número diez era Tony Peña. El último de la lista. El último de la lista y no jugaba. Por eso dicen que Tony Peña firmó como outfield. Ok. Y es falso. Lo que pasa fue que yo quería jugar y yo le dije a Howie Hayes, o me ponen a jugar o yo me voy. O voy. Y entonces me preguntan, porque hablo español, tú juegas a outfield. Y yo juego donde quiera, yo lo que quiero es jugar. Y me ponen a jugar a outfield. Ah, por eso es la confusión que la gente tiene. Porque mi primer juego como profesional fue en el outfield. Ok. Entonces me prestan, que Pedro González era el dirigente de la liga de novatos, y me prestan a Atlanta a jugar tercera base. Porque no tenían cupo para mí. Para que no te fueras. Porque estábamos amenazados. Porque me ponen a jugar o me voy. Sí, porque Howie se dijo que yo iba a ser un gran jugador. Wow. Y al final de la temporada, yo que he hecho como dos o tres juegos, y me sube para una clasificación clase A. Entonces ahí que está el problema, William. ¿Tú sabes lo que es tú andar con un letrero que diga, que diga Tony Peña en el pecho? Sí. Para que tú llegas a un aeropuerto, me mandan para el norte de Carolina, y yo con un letrero aquí, en Tony Peña, para que sepan que yo soy Tony Peña. Sí. Y yo sin saber inglés. Sí. Esperando una guau, ¿me vaya a buscar? En un aeropuerto solo. En un aeropuerto solo. Entonces, todas esas cosas, todas esas calamidades que nosotros pasamos, los jugadores de béisbol, no es cuando estamos en grandes ligas. Las pasamos en nuestro comienzo, en nuestra carrera. Y somos muy pocos los jugadores que no hemos pasado eso. Exacto. Todos lo pasamos. Todos. Todos los jugadores de béisbol, casi nosotros latinoamericanos, sabemos cocinar. Porque tenemos que aprender a cocinar para nosotros poder sobrevivir. Exacto. Ganar entre 500 dólares mensuales. Y de ahí esos 500 para cada apartamento y sacarle algo para mandárselo a tu mamá. Y en ese tiempo, tú mandabas 50 dólares, William, a tu mamá. Sí. Y acuerdas que era por correo, a veces duraba un mes para llegar. Sí, exactamente, porque era por correo. Entonces, esos son los cambios que han pasado dentro de la vida y todas las cosas. Por eso se le paga tanto dinero a un jugador de béisbol. Quizás porque real y efectivamente pasa mucho tiempo para poder llegar a grandes ligas. Y entonces, como el gran premio, ya luego que llega, entonces se paga muy bien. Bueno, yo digo como decimos nosotros. Tienes que comerte el hueso para comerte la masa. Ahora, a ti en el béisbol no te pagan si tú no haces tu trabajo. En el béisbol se paga por producción. Tú produces, te pagan por tu producción. Aunque en el tiempo nuestro, por ejemplo, Osvaldo Vigil, que fue el primer dominicano en jugar a grandes ligas, de Monte Cristo. Juan Marichal, el primer jugador del Salón de la Fama de la República Dominicana, de Monte Cristo. Entonces, los hermanos Chichi Olivo, Guayubín y Chichi Olivo, que eran de allá, el primer jugador que fue a jugar en la raza negra en Estados Unidos, que fue Sam, otro montecristeño. O sea que en Monte Cristo tiene una raíz de muchos jugadores. De muchos béisbol. Cuando usted juega en la grandes ligas, ¿quién en su entorno sirve de inspiración? ¿Quién lo inspiró? ¿Con quién se encontró que tal vez usted soñó encontrarse alguna vez? Y cuando estuvo de frente, dijo, Dios mío, me quito la gorra. Esa persona, esa persona fue Manny San Guillén. Manny San Guillén fue quien nos llevó debajo de sus alas. Tanto a Pascual Pérez como a mí. Entonces, esa fue la persona que más me ilusionó. O sea, la persona que más me ayudó, Pablo Néstale Cruz. Cuando tú comienzas, Guayubín, y no solamente en el béisbol, en la vida cotidiana, tú sabes a dónde tú quieres ir. ¿Cuántos años como jugador de grandes ligas? Dieciocho años. Dieciocho años jugando. Jugando. Después de los Piratas, ¿cuál es el siguiente equipo que lo firma? Me firmó los Piratas. Yo duré seis años con los Piratas. Ahí vivo mi adolescencia. Mi juventud, ya siendo un hombre. Paso a San Luis. De San Luis voy a Boston. De Boston voy a Cleveland. De Cleveland voy a Chicago. Y de Chicago termino en Houston. En Houston. ¿Dónde es, de toda esta ciudad y estos equipos, dónde es que usted siente que conectó mejor, que usted se siente como su casa? Los Piratas de Pittsburgh. En Pittsburgh. Los Piratas de Pittsburgh porque me dieron la oportunidad de ser lo que fui. Ahí, los Piratas de Pittsburgh, encontré a dónde yo quería llegar. Yo sabía a dónde yo quería ir. Pero no sabía cómo llegar. Encontré a Pablo Neftalín Cruz, que ese fue la persona que me ayudó de sobremanera a yo desarrollarme. Eran las una de la mañana y yo haciendo swing. Encima de una cama con una almohada doblada y Pablo, Pablo Neftalín Cruz ahí. Encima de una cama con una almohada doblada. ¿Para qué? La hacer swing. Entonces, Pablo tenía, hacía una pelotica de periódico. Ajá. Y la ponía, doblaba la almohada, ponía la bolita de periódico arriba. Yo tenía que darle a esa bolita sin yo topar la almohada. Ay, Dios mío. Porque nosotros, los seres humanos, nosotros sabemos a dónde nosotros queremos ir. Sí. Pero nosotros no sabemos cómo vamos a llegar. Exactamente. Entonces, si tú no encuentras a esa persona que te enseñe, mira, es por aquí. Porque todos los obstáculos que se nos presentan en nuestra vida, somos nosotros que no llegamos. Pero no porque no queremos, sino que nosotros abandonamos. Abandonamos. Y no nos enfrentamos a las dificultades de la vida diaria. O sea, las dificultades que a Tony Peña se le presentaron para llegar a hacer lo que fue dentro del béisbol. No fueron chiquitas. Pero si tú no encuentras a una gente que te empuja y te diga, sigue por ahí, a esto, a esto y a esto, tú no vas a llegar. ¿Mejoró el promedio de bateo suyo? Luego de todos estos entrenamientos con la bolita de periódico. Sí. ¿Mejoró? ¿Por qué? Porque a Tony Peña lo iban a dar release. Tony Peña era uno de los peloteros que tenían para votar. Entonces, cuando me dicen que Pablo fue el intérprete, yo le dije, si me votan me voy, pero deme juego. Claro. Si no me juegan, yo no puedo demostrar qué yo puedo hacer. Exacto. Entonces, cuando comencé a trabajar con Pablo, inmediatamente mi promedio fue en ascenso hasta que abrí los ojos de ellos. ¿Cómo le fue en Boston? Boston que es un estado, una ciudad deportiva y donde se quieren tanto a los peloteros dominicanos. Bueno, ahora. 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 Cuando yo llegué a Boston, cuando yo llegué a Boston, yo llegué y era el único latino. ¿Único latino? Sí. Yo estaba ahí y luego, luego firmó a Luis Rivera y a Carlos Quintana. El pelotero latino que estaba ahí era Tony Arma. Tony Arma, venezolano. Ok. Estaba ahí, pero en la ciudad de Boston no había muchos tantos jugadores latinos. Luis Tian, Luis Tian que fue uno de los mejores lanzadores. Luego, cuando yo llego ahí, ahí es que llega el convoy de jugadores latinos. Iván Calderón, que en Padecance, Meléndez y había muchos latinos ahí en adelante. Ok. ¿Con qué pitcher usted se sentía más cómodo? ¿Con qué pitcher usted sintió que había una comunicación real? Que de mirarse a los ojos ya sabía de lo que se estaba hablando. Sí, yo tuve la oportunidad de recibir a muchísimos lanzadores y los lanzadores siempre se sentían cómodos conmigo. Qué bueno. Pero donde más hicimos clic fue Dennis Martini y Roger Klemmert. Roger Klemmert, tremendo. Nosotros hablábamos al revés. ¿Cómo al revés? Al revés. Si nosotros queríamos decir fastball, que es recta, yo decía board fast. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque yo tengo un bateador. El correcto. Yo decía board fast. Nadie entendía ese idioma. Exactamente. Y la señal que con la vista, con los movimientos, nosotros sabíamos qué es el lanzamiento que iba a lanzar. Dennis Martini. Y Klemmert y yo hicimos un clic que fue increíble. Nosotros no usábamos seis. No. Esto era un disco. O sea, era simplemente para confundir. Y los mismos infirles de nosotros venían y me decían a mí, oye, yo quiero saber qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Entonces yo decía, oye, cuando tú veas mi careta moverse. Esto es recto. Es recto. Si tú ves la careta que no se mueve, son picheos rompientes. ¿Y por qué tú usas los dedos? Porque yo estoy usando dedos. Nosotros no usamos dedos. Porque todo el mundo lo ve. Yo le lanzaba la bola para atrás a Klemmert, el picheo que yo quería. Si yo quería el split finger, yo le tiraba el split finger para atrás. Le bajaba la cabeza y me decía, eso era que sí. Si él miraba para los lados, no. Si miraba para la derecha, yo quiero eso. Yo quiero recto. Ok. Oye, es todo un lenguaje. O sea, yo me fajé. Me fajé para yo poder lograr una buena comunicación. Con cada uno de ellos. Con todos mis lanzadores. Y lo primero que hice fue aprender la personalidad de cada uno. Porque hay jugadores que tú puedes gritarle. Pero hay otros que tú no puedes gritarle. Tienes que ser un niñero con ellos. Exacto. Porque cuando le gritan, lo que hace es que se echan para atrás. Ajá. Se bloquea. Se bloquea. Hubo una jugada famosísima en que usted sacó el brazo como pidiendo una bola, ¿verdad? Para darle al bateador una base por bola. Y de buena primera, usted volvió a su posición original y poncharon el bateador. Vamos a ver esa jugada para que usted me la comente. Vamos a verla, por favor. Antonio Peña volvió y se señaló cuatro para Lerker. Él lo ha molestado. ¡Streme, tres, call! Hábleme de esa. La primera vez que yo hice esa jugada, la hice aquí en la pelota dominicana. Ah. Con Ramón Arturo Peña, mi hermano. Y el bateador de la Silvete Campuzano. Ok. La hice siete veces en mi carrera. Ok. Seis ponches y un favo. ¡Wow! Y la última vez, esa fue la última vez que yo lo hice. ¿En qué año fue? Eso fue en 1997, cuando yo estaba con Houston. Ajá. Este muchacho está caliente. En el bate. En el bate. Y no hallamos cómo hacerle A. ¿Quién era? El nombre se llamaba, pero el pichi sí recuerdo, porque era Judy. Entonces yo voy a Montículo, llegamos a 3 y 2, y voy a Montículo. ¿3 y 2? Sí. Y voy a Montículo y le digo, oye, vamos a ponerlo, vamos a hacer como que lo vamos a dar cuatro bolas malas. Y tú me vas a tirar la recta por el medio de home play. No sé si tú ves que yo me hago así, como que me voy a retirar y yo vuelvo. Porque me dice, oye, 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 ¿qué tú dijiste? Como, oye, yo voy a hacer como que lo vamos a poner, le vamos a dar cuatro bolas malas. Y tú me vas a tirar la recta por el medio de home play. Y me dijo, ¿tú estás seguro? Y te digo, ¿tú estás seguro? Yo estoy seguro, y tú estás seguro, y dices, vámonos. Se arriesgó. Vámonos. Se arriesgó. Y de ahí, ya tú sabes cómo fue, cómo nos llegaron, llegamos al tocado, como se pusieron. No, yo me imagino. Usted es muy familiar. Muy. Usted vive una vida, digamos, ahora mismo en República Dominicana, después de retirado del béisbol, muy apegado a su familia, a su empresa, a sus hijos, a sus nietos. Y tengo que hacer una pregunta que podría verse como una pregunta tal vez cliché. ¿Cómo usted define esa relación que usted tiene con su familia? Yo siempre he dicho que lo número uno es tu familia. Sí. En nada, nada que papá Dios me ha prestado, tiene nada que ver. Mi familia es el punto número uno. Mi familia es todo para mí. Y gracias a Dios que también los que se han unido a mi familia, que se han casado con mi hija y mis dos hijos, pues, se aclimatan al clima nuestro. Usted tiene tres hijos, ¿no? Sí, tres hijos. Son DJ, que también es jugador, un tremendo jugador de grandes líneas. Sí, Francisco Peña. Y Francisco Peña, que es el catcher de mi equipo, Las Águilas. Y Jennifer. Porque hay gente que me quieren a mí picar, que son amigos liceístas. Sí, y Jennifer. Y Jennifer, que es su hija. Jennifer, que es la hija mía. Jennifer está casada con Arturo Sá. Arturo Sá. De aquí, de La Vega. Francisco está casada con Jessica Compré, que es de Jarabacoa. Pero no soy igual que yo, de la montaña. Y ya TJ, pues, se casó primero con una muchacha llamada Laura, Richardo, y un divorcio. Pero nosotros vivimos una vida muy unidos. Muy unidos. O sea, ocho, nueve nietos. Nueve nietos, ocho, que están aquí. Y esa era lo que era de mi casa. Ay, Dios mío. La lo que era de mi casa. Ocho, son los diez. Vamos a ver esto. ¿Qué producción le ha preparado a usted? Bueno, mi padre es un padre, de verdad, ejemplar. Es mi mundo, es mi todo. Todo lo que yo he aprendido en la vida ha sido por él. No solamente en el ámbito de béisbol, sino en la vida. Me ha enseñado a ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen ser humano. De verdad, no tengo palabras para expresar todo lo que yo siento de mi padre. Todo lo que él hace es por nosotros, su familia. Y de verdad que me siento muy orgulloso de ser hijo de él. Papi, te amo, te adoro. Tú sabes que tú eres mi todo. Y de verdad que esta familia no sabe qué haría sin ti. Te amo. Diablo, Julio. Qué asesino de tú. Es un buen muchacho ese. No, pero que eso no se hace. Adiós. Prepáranos, por lo menos. Ese es un buen muchacho. No, es que la siembra, la siembra que tú has hecho, que usted ha hecho, don Tony, en estos muchachos que son ejemplos. Yo tuve la oportunidad de compartir con usted un momento social. Y me di cuenta en un momento en que usted dijo, me voy. Y estos muchachos fue como sin haberle dado una orden, se pararon todos al mismo tiempo sin mediar palabra. Y para mí, esos pequeños detalles valen mucho. Usted tiene una familia ejemplar. Gracias. Gracias, papá Dios. ¿Qué piensa de Francisco? Bueno. No de Francisco. De todos. Pero de Francisco. Francisco es el último, como le dicen, ya fue el último huevo que la gallina puso. Y Francisco, pues, tiene una doble educación del hogar. La primera fue la educación que le dimos su mamá y yo. La segunda, la educación que le dio su hermano mayor. La educación que le dio Jennifer, su hermano. ¿Por qué? Porque fue en el calor. En escala, sí. O sea, lo primero que yo hice fue educar a TJ, porque TJ era el mayor. Sí. Y darle la formación a TJ, tanto como su mamá, que su mamá era la que necesita el trofeo más grande del mundo. Porque ella crió a sus hijos solo. Sí. Luego Jennifer. Jennifer, mis hijos pasaban mucho tiempo solos. Solamente con ese bicho. Pero Francisco, que era el más desinquieto de Francisco. El normal. Ahora el más tranquilo. Pero Francisco es el más tranquilo. Francisco es ejemplar, un muchacho ejemplar. Francisco no anda en la calle, es muy apegado a su familia, muy apegado a sus hijos. Lo debe compartir con la familia, como somos todos. Como somos todos. Vamos a ver este. Vamos a ver este video. Acá. Mi papá para mí es mi todo. Ha sido la persona con quien yo he aprendido todo en esta vida. En el béisbol, en el ámbito familiar. Y todo se lo agradezco a él. Él siempre ha sido la persona que nos ha apoyado. Y siempre ha estado ahí en todos los momentos. Momento difícil, momento de felicidad. Es el mejor padre que yo podría tener. No hay una persona como él. Y siempre la crianza que nos dio. Enseñando a respetar a los demás. Y hacer las cosas bien hechas, con responsabilidad. Es algo que él siempre ha hecho énfasis en eso. El legado que él ha dejado con sus enseñanzas es algo que no tiene precio. Papi, te amo. Arturo es el culpable. Sí. Pero son... TJ es una estrella. Son lágrimas de felicidad. Claro, sí. Que yo ojalá en la República Dominicana los padres tomaran el tiempo que yo he tomado y que yo tomé para yo educar a mis hijos. Lo bueno que, y te lo agradezco, que tú hayas hecho con TJ, porque qué bueno que me lo están diciendo. Sí. Vivo y no después que todo... Exacto. Ahí. De estas lágrimas son de felicidad. TJ es una persona fría. Fría. Sí. Calculable. TJ todo lo que hace lo calcula. TJ en vez de ser pelotero de no haber sido empresario. Sí. TJ no tiene miedo. TJ no tiene miedo para los negocios. Si yo hubiese sido como TJ, tal vez Santiago yo hubiese sido casi mismo. Sí. Pero yo soy muy apegado. Yo hice algo que es simplemente para la protección de mis hijos. Y como dice TJ, ¿qué significo yo para él? Es porque, como yo te dije antes, yo saqué tiempo para enseñar a mis hijos, más a los varones, que ir a la calle. Voy a compartir con usted esto último. ¿De acuerdo? Vamos a verlo aquí, que se lo tengo aquí guardado. ¿Usted conoce esa obra? Don Tony, no soy mi suegro, el abuelo de mis hijos, sino un padre para mí. Me pelea mucho, me da consejos, me añoña, se lleva de mí a veces, un poco. Y yo ni fijo eso como que lo dominamos, a lo que sabe. Pero, aparte de todo eso, es un excelente padre, un excelente ser humano. Pelea mucho, sí, pero es por el bien de todos nosotros. Ama y protege a su familia con toda su fuerza. Con toda su fuerza. Papá Tony es su vida, es cada uno de ellos. Y de que nosotros. Sin él, la familia no funcionaría igual. Lo amo, lo adoro. Para mí es un padre. Que papá Dios me lo quitó antes de tiempo, el mío, pero me mandó otro que ha hecho un excelente trabajo. Lo amo, lo adoro. Y gracias por todo. Gracias por ser el suero que es, por ser el padre que es y por ser el abuelo que es con nosotros. Aparte de que nos representó como dominicanos en el deporte, para mí es un ejemplo vivo de lo que son los valores. Por ser una persona humilde, una persona familiar, amorosa, de trabajo, el cual transmite a cada uno de nosotros aquel que les rodea. Para mí es un orgullo, de verdad, gozar de su presencia. Porque aparte de yo ser su yerno, ha sido mi amigo, ha sido mi consejero, el cual me ha ayudado mucho como persona a crecer. De verdad, viejo, sabes que te adoro. Eres el final. Y que Dios te bendiga mucho para seguir gozando de tu presencia. A mí no me mire así. Mira. Dígame de estos yernos que convertieron en hijos. Jessica. Jessica es mi otra hija. Jessica. Yo la adoro. Ella dijo, ella pidió su papá temprana edad. Y simplemente yo la quiero como mi hija, la quiero como mi hija. Le doy ese amor que es de un padre que tal vez que su papá no se lo pudo dar. Por eso que ella dice que yo la ñoño y toda la cosa, le peleo. Porque yo le digo las cosas como son, como es, pero ella es extraordinaria. Una hija que la adoro. Y el otro. Arturo. El otro Arturo. Oye, bueno. Arturo, cuando Arturo, Jennifer me llama. Yo estaba en Houston, Texas. Y era como la una de la tarde. Allá en Newton. Y me llamaron. Me llamó Jennifer para decirme de la relación. Que ella tenía con Arturo. Y le dije, pómelo. Y yo le dije a Arturo, bienvenido. No me la ponga de relajo. Porque te, te pisco. Arturo, otro hijo para mí. Otro hijo. Otro hijo, otro hijo que, que se ha ganado la confianza a mí. Me gusta que Arturo, pues, tiene su oído limpio para poder escuchar. Y cuando yo le digo algo, él lo pone en práctica. Y gracias a Dios que todas las cosas que yo le he dicho, lo ha puesto en práctica y ya han salido como yo le he dicho. Entonces, ahí se debe esa relación que hay, que tenemos nosotros. O sea, es otro hijo, mi hijo y ya tú sabes. Aunque nosotros, pues, yo he sacado a Arturo del tiento. Ahora has sacado del tiento. Sí, porque Arturo, tú sabes, Arturo era una persona que era atleta solamente y todas las cosas que... Yo le he puesto a hacer cosas que él nunca pensaba que le iba a hacer. Hasta beber tragos que no bebía. Sí, no, hasta beber tragos que no bebía. Tres mujeres grandes en tu vida, en la vida suya. Su mamá, batuta y constitución, que ya usted la mencionó de ello. Su hija, única hija hembra, y su esposa, tres mujeres. Tres mujeres y un camino. Déjame ver qué piensan dos. Dos de las tres. Tres mujeres y un camino. Vamos a verlo aquí. Mi papi es mi todo. Desde pequeña siempre lo vi como mi superero. Porque siempre ha admirado su trayectoria. Desde pequeño siempre nos llevó y nos enseñó de dónde salió. Eso hace que nosotros valoremos más hoy lo que tenemos. Nunca ha atrasado mi límite entre padres. Siempre nos ha hecho vernos como amigos. Papi es mi amigo también. Es la persona que más me conoce, que más me comprende. De él he aprendido todo. O sea, recibir el mérito a mi madre. Nos ha enseñado el valor de la familia. La importancia de amarnos y de entendernos, pero también aceptarnos como somos. El gran valor también de la humildad. Tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. Sin importar el nivel económico. Papi, he aprendido tanto de ti. Continúo aprendiendo. Y quiero seguir aprendiendo. Y le pido a Dios que te dé larga vida para que mis hijos aprendan de ti. Porque yo sé que yo misma... Oye, la energía que papi tiene. Yo no sé cómo la tiene. Porque yo como joven, yo no la tengo. Entonces, yo quisiera ser como papi. Y mis hijos, yo quiero que mis hijos también aprendan. Además de su padre, pero también que aprendan de mí. Porque papi es lo máximo. Papi, te amo, te quiero, te adoro. Tú eres el mejor padre del mundo. No hay palabras. No hay palabras que puedan describir lo que tú vales y lo que tú eres para mí y para nosotros. Te amo. Tony para mí significa todo. Lo primero es tres hijos hermosos que tenemos. Tenemos 45 años de casado. Esa es mi vida, mi toda. El amor de mi vida. Pásenla bien. Demasiado habló ella. 45 años. Brevito. La hija. Única hembra. Brevito. A mí todo. Mi ojo derecho. Amo a mis tres hijos. Yo los amo a mis tres hijos. Jennifer es lo máximo. Jennifer busca la forma de cómo sacarme todo a mí. Busca la forma de cómo sentirme halagado. Jennifer es todo. O sea, Jennifer maneja toda la forma. Y la doña que no dijo mucho, pero dijo un dato. 45 años casados. 45 años de casado. Yo dije antes que a ella hay que darle un trofeo grande. Porque estar 45 años con un hombre como yo, tan difícil, porque yo soy un modelo, porque Dios me ha hecho así. Pero también yo tengo mi carácter. Claro. Y a veces me pongo difícil. Es normal. Y es normal. Pero ella está con una persona, con una persona pública que se debe a todo el mundo y que no ha puesto una barrera delante de él. Pues se le hace la vida mucho más difícil a esa persona que tú tanto hagas. Se nos va el tiempo. Los Yankees, para ti. ¿Qué son? Los Yankees, una de las franquicias, una de las primeras franquicias en el béisbol delantero. Le dan todos. ¿Cuántos años dentro de los Yankees? 12. ¿12 años? Casi nada. ¿Kansas? Kansas City duré tres años como dirigente, ahí me formé como dirigente, donde una franquicia pobre, pobre, entre comillas, pero me dieron la oportunidad de dirigir y convertirme en hermano y del año. ¿Y Las Águilas se me hagan? Las Águilas. Pues está el número uno. Ahí crecí. Sí. Ahí crecí, llegué de 17 años a Las Águilas. Me tomaron de las manos, me enseñaron, me dieron la oportunidad, mi fanaticada, mi pueblo dominicano, que lo amo, o sea, cuando hablamos de Las Águilas, hubo mucha gente que tuvieron mucho que ver. Por ejemplo, el señor Tito Hernández, que en paz de cáncer, cuando yo llegué, yo ganaba una caballada y ese señor me preparaba una cajita. Adicional. De arroz, aceite, habichuelas, de todo. Y me decía novato, vaya a la tienda, él tenía a la tienda, se llamaba La Novia de Villa, y vaya allá, y ahí me tenía mi cajita para que yo se la llevara a mi mamá. Cuánta cosa que hablar, hermosa. Gracias, de verdad. Muchas gracias por darnos a nosotros, al pueblo dominicano, a la gente que está viendo el programa, darnos la oportunidad de conocer, más allá de lo que los ojos ven en la televisión y han visto de Tony Peña, el jugador, el atleta, la gloria dominicana, poder conocer esa parte íntima de su hogar, de su historia, de su campo, de su madre. Para nosotros es un verdadero orgullo, y hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez, de verdad, los que se sienten es honrados con la presencia suya. Muchas gracias. No, gracias, gracias a ti, pues, gracias a todos ustedes que han visto este pequeño diálogo. Gracias a Dios que me trajo hasta aquí. Es la pena que no podamos seguir, porque hay mucho de qué hablar, pero será otra oportunidad. Y yo espero que sea del agrado de ustedes, que la pasen bien, que el Papá Dios lo bendiga. Y por favor, por favor, dedíquenle cinco minutos diarios a sus hijos y verán el resultado. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por quedarse con nosotros durante todo este programa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.